¿Dónde sale esto hasta ahora? Estoy solo, estoy solo ¿Está tocando la nave? ¿Está tocando la nave marginada o qué pasa? Es que, de hecho, hay más de una nave ¡No! Sí, pero las otras suelen ser de los bots Yo he nacido en el suelo Chavi, pues chiqui se te pone que yo, macho No, ahora está cargando A ver, tío, mira mi ping Cállate Sin de ping por la cara Pero antes, ¿no? Antes tenía 50 ¡Ay, qué puta! ¡Pistola asquerosa de mierda! ¡Hola! ¡Pilota SIS! ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡Hola! Si me tienes que matar a mi de 50 que hay alrededor ¡Uf! Menos mal Bueno, acabo de descubrir que se puede campear en este juego El tío está arriba y no hay quien lo saque Sí, estoy yo disparándole Lo que pasa es que es jodido Porque encima lleva el francotirado Ya está atrinjerao Buah, medio A la paca sea Ya está muerto, ya está muerto ¡Hostia! No, no, está arriba Está arriba Ah, pues uno que está campeando arriba Esa granada le va a gustar ¡Hola! Creo que la han matado No, sigue arriba el tío El pavo me lo imagino aún diciendo ¿Pero por qué vienen todos a por mí? Oh, diciendo ¿Por qué soy tan pro? Joder Bueno, me acaba de girar la cara El campero Sí, ya lo vi, ya lo vi Es la puta negra con la pipa esa de mierda tío Todos los enemigos son negros Ellos a nosotros también los ven negros No, es la asesina tío La asesina del bando contrario siempre es negra Bueno, por eso te estoy diciendo Joder, eres el tipo de soldado, coño ¿Negro es un tipo? Es que van todos de asesino Tempus es racista ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, oh? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa contigo? Me cago en tu madre, ¿para qué te me rebelas, hijo de puta? Quiero mi titano ¡Puma, gente! ¡Puma, pa' ti! ¡Puma, pa' ti! ¡Ahora, pa' ti, pa' tu puta madre! ¡Ya tengo mi titán! ¡Y me matan, tío! ¡A la carga! ¡Pero joder, la hostia! ¡Mía, qué subida más épica ha hecho al titán! Anda, anda, que yo le acabo de hacer un emboscado a uno de golpe Te hago titán, eh ¿Sabes cuánta le defe el cielo? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Que se me va a subir detrás, tío! Yo uso ya los cohetes en todo momento No solo contra titanes ¡Hostias! No, me ha matado la... Ah, no, me ha matado un tío Es que pensé que era la IA No te voy con la pistola esa de mierda, macho Esa pistola O la... O la... O la quiten Toma, zampa, cabrón ¡Dale, jump! ¡Yo te supporteo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, medio! ¡Venga, hombre! ¡Ah, reventa, venga! Aquí no sobrevive nadie Sin permiso ¡Eh, que viene uno! ¡Que viene uno que le gusta hacer rodeo! Toma, a tomar por culo En serio, ¿por qué están los minions? Un titan deus ¿Por qué existen? Rainy ¿Por qué existen? Me he puesto delante de uno durante media hora Y luego le he podido matar con los pies No, no, si es que los minions... Yo me encontro con algunos que se quedan quietos Les rodeas Y... Reaccionan al cabo de... Veinte segundos, ¿sabes? Y decir, ¿qué cojones de esto? Ángel, ¿no? Ángel, detrás Ahí ves la vida Y te va otro detrás Nada, tranquilo Venga, que vas a morir, hijoputa Y hacer disparando a mis amigos A ver, yo tiro ya este campón ahí Toma, ya Cabrón Vuelve a pillarme en el aire Vaya puta mierda de pistola, tío De lejos no fija una mierda A ver si me suma A ver si me suma Si fuérame granadas Oh, no, hostia, no lo vi, tío Venga, 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 venga A ver si ganamos alguna, coño No, tío, no lo he ganado JOLIA Venga, otro titan, para mí No huyas, cabrón Venir aquí, hijos de puta Mierda, me voy Buah, se las comió todas, chaval Te tengo Venga, tío, me acabo de petar un... Un Stunemiro y me he comido una explosión Puta pistola de mierda, tío ¿Cómo va la partida puntuación y todo esto? Venga, tengo titan Yugu, espera, lleva a mí A tres metros sobre el cielo, ¿cómo te subes aquí? Espacio, espacio, sí, mate Ah, ya está Sí, 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 te acabo de oír ¿Puedo sacar el bazooka? Sí que puedo sacar el bazooka Bazooka Vale, tengo un tío encima, tío No sé quién me lo quitó, pero vamos, que me lo voy a follar, eh ¿Dónde está? No lo sé, tío No lo veo Es que de repente no veo nada Ahí, ahí Es como que tiene un PM, tío Alguna mierda de esas Mierda, mierda, mierda Me han dado un logro por detrás, Jun Me han dado un logro por ir a la espalda de Jun A la carga Hala, venga Atacadles Me cago en su puta madre Pero, ¿dónde está el titan, tío? Dejadme ir a mí primero Mira, yo me estoy sacando Ahí hay uno A puñetazos, a puñetazos Así se arreglan las cosas de este robot Ahí, venga A su casa Venga, tío, me mata Con seis por ciento de vida, tío Otra que he perdido, joder Pues yo no me voy de aquí sin matarle Somos unos pros Pues no sé cómo perdimos, tío, no me joder Pues yo estoy en la zona de evacuación, joder He caído justo encima Sí, y yo tengo una habilidad que me hace correr a todos Tío, así que lo voy a empezar a ver Dime Dios, me ha matado la... La explosión del titan enemigo que sigue llegando Me ha matado la puta nuclear, tío Me ha matado la puta nuclear, tío Me ha matado la puta nuclear esa de mierda ¿Dónde está la nave, tío? ¿Ha bajado ya o qué? No, aún no, aún no No, mierda Estáis enfrente Enemies enfrente y un No, que te caes Vamos, vamos Me da igual, estoy para... para ocultarme El mazco solo Me está llegando El mazco no tiene que negarte, tío Solo mata a piloto es el cabrón, tío Por otro lado, por otro lado, por otro lado Soy el bro Adiós Esa nave peta Sí, 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 sí No, dos, uno, se libró Se libró No, 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 no lo veo para aventar Ay, vamos, 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 vamos Me caos la puta No lo conseguire la puta, ya Hostia, ya van dos Los han mecado ahí, para que se hagan las ilusiones Joder, ya van dos, tío, igual Pole para mí Bien, bien, bien pensaba, bien pensaba que salías de ahí, eh Primero a la derecha Primero a la izquierda Segundo a la derecha Segundo a la izquierda Go, go, go Vamos Me encantan los minions Se paran en seco y dicen Venga, que vayan Porque son nuestros súbditos ¿Cómo pilota el jetpack, chaval? ¿Que yo piloto qué? Mis cojones, pilotas Si yo no sé jugar a esto, soy nuevo Cago en la puta pistola Cago en la puta pistola Cago en la puta pistola Puta madre Muere, muere, muere Toma, me ha dejado un piloto Jejeje Si te hubieses hecho el tutorial, Xavi, seguro que sabías manejar el jetpack El tutorial es esencial Dos pilotos, ya Viva el lab, chaval Acaba de teleportarse aquí un tío ¿En serio tengo un ping de 277? No creo Parece que un ping de 200 y pico no puede ser Tenpul, cuidado, el otro edificio, mierda Vale, gracias Tenpul, te acabo de salvar la vida A ver, pues Pues está apuntando ya la... Ah, que aún no tengo el titán, tío Coño, me he cargado dos pilotos y no me dan el titán, ¿no? Coño, ¿que te crees? Que solo dan... Como chocan el krispies Cago en la puta Cabri detrás, cabri detrás Visto, visto Oído Cago en la puta pistola Cago en la puta pistola, su puta madre No, 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 no Que me mata ahí uno con la pistolita, mierda, tío Yo ya tengo papa en ese ¡Hala, va, que guapo está el respawn en el titán, tío! Ángel, voy contigo por aquí, flanqueando por la derecha Tenpul, juguete a mí Venga, venga por detrás, joder Las ranadas estas son buenísimas Ah, que pena Venga, dame mi titán, dámelo Yo ya tengo el mío Pero aún no lo saco Lo tengo ya aquí Sí, lo saco ya Hay titán ahí, eh ¿Hay titán enemigo ya? Sí, por eso Tengo un tío arriba, que alguien me lo quite ¿Dónde? Pues yo ya me he subido al titán enemigo Ya está, estoy en recobl... Mierda, me viene un tío Ah, me ha pillado por la espalda, cabrón La idea para subiros al titán enemigo es... Corréis mucho hacia él y a su espalda ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Hola, Joom! ¿Me lo cargué? ¿Me lo cargaste tú? Sí, sí, le he pegado un tiro, estaba con ayuda, eh, de todos modos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jum, espera a mí! Bueno, pido titán, eh Sí, pido... Yo voy a pillar mío ¡Déjame ser tu koala! Tía, hay dos titanes, tío ¡Oh! ¡Me están hinchando, me están hinchando! ¡Hala! Otro más al que saco dentro Si se puede cambiar la clase... ¡Va un asesino por ahí, por el suelo! ¿Cómo? Que si se puede cambiar la clase mientras que juegas ¿Que cómo? Escape Ah, pues... No había mucha dificulta, ¿no? No, precisamente no ¡Ven aquí, juta! ¡Venga, tío! No tiene visto Es un poquito de vida A mí la pistola no me fija Pero ellos a mí me fijan como quieren La gracia es cuando te empieza la máquina ¡Cuidado! Estáis en desventaja numérica Dos a uno Venga, vamos, 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 vamos Todo el mundo con las putas osinas a los dos paneles, eh ¡Wow! He huido y no sé cómo ¡Va! Se acaban de cargar dos titanes en mi cara, tío Mira que se la ganamos, va Y yo he huido No, pero si llevamos muy justos otra vez Ahora estoy encima de uno Vale, yo de otro Y encima de otro Va, me han pillado Me han pillado un asesino de ataque De mierda, tío Tienen un montón de titanes sueltos Ya voy último, tío Yo caigo un titán ya Fíjate si me va bien Que me ha pegado a Red Train Hala, titán uno menos Venga, joder ¿Y te das cuenta que puedes atravesar los minions? ¡Wow! Me ha pillado tormenta eléctrica Cabrón Me están haciendo un bucaque Pero que te cagas ¿Qué? ¿Ganaremos esta por fin? Eso espero, joder Ganar alguna Bueno, me lleva un titán Aquí nadie se va a dormir hasta que ganemos algo Ríete, pero lo digo en serio Lo que pasa es que la SMG esta, tío Tiene muchísima Cadencia de disparo, tío Acabo de cargar a uno cuando estaba a punto de subirse a su titán, tío Sí, pero el titán sigue ahí Salvo que te lo cargues No puedo imaginar ahí echando bilis Diciendo algo de nosotros ¡Me ha matado un puto asesino! ¡Joder con la pistola a los cojones! Se me ha subido uno, creo ¿Titanes a mijo o en el mijo? A ver, yo tengo un titán aquí En el mijo, en el mijo Me voy a subir Sí, pero bueno, tenía un asesino al lado ¡Losotros sois unos titanes! ¡Cubridme, coño! ¡Guau, guau, guau! Me están arreando aquí, pero... Estoy subido al titán, estoy subido al titán ¡Buah! Me han jodido He pedido titán, eh Se salió aquí al lado de uno, tío Coño, no he pedido titán Toma, vuelva por mí, cabrón Va a pedir un titán Me ha venido a intentar no matar Por el cuerpo de uno, tres Le me he dado la vuelta y lo he matado yo Por primera vez estoy matando Casi lo mismo de pilotos que de minions ¡Joder! ¡Dale, Tempus! Tempus, voy contigo Tengo uno detrás, eh ¡Guau, mierda! Que me ha pasado un titán por el... ¡Coño! Que nos ha pido nuestra cara ¿Pero qué cojones es todo esto? Ahí ¿Y ese titán ahí ha abandonado? ¿Qué pasa? Enemigo Sí, pues me quiero subir ¡Ah, mierda! Me ha chafado con el pie ¡Uah! Me ha aplastado uno No, termina subir a su espalda ¡Oh! Ganamos Ganamos, eh ¡Bien! ¡Ah, no hemos ganado! ¡Evitarles! ¡Evitarles! ¿Qué coño pasa, tío? Que no me puedo mover Chicos, a camper Yo he nacido ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde está la zona? Vale, está aquí al lado ¡Rápido, rápido! Yo estoy al lado Yo estoy arriba del titán que está cubriendo la zona ¡Hola! Me ha revinto el puto titán Estoy en su zona, ya Sí, yo Cuidado, pero que viene uno ¡Chavi! ¡Pero es que qué coño haces mirando! Era el tío que le jodí yo el titán Ah, ven matalo, ven matalo Yo estoy, estoy a mierda Me han matado Es que, Chavi No sé qué haces mirando Dónde estoy yo Tú, el sent to destroy Eso se ha hecho la pole Y vuelta rápida, eh Espérate, que van a huir Hombre, yo te digo que huir Yo me he cargado 6 pilotos Y me he llevado 3 titanes, tío Bueno, Gabriel se ha llevado 10 Hostia, yo titanes 4, chaval Joder, tío Se ha ido la nave Ah, tío Bueno, da igual, hemos ganado ¡Oh! ¡Yumla! Ese coche era mío Me lo ha rayado Esta sí que estuvo guay Esta estuvo guay Ya tengo vídeo para mañana